Estamos ante un presidente invalidado, sobre el que recae un sinfín de sombras, sobre casos que no están claros, sobre casos que apuntan a un interés espurio en la toma de decisiones, sobre cuestiones que están muy alejadas del interés general de Ceuta. Por lo tanto, tenemos un presidente invalidado por la sombra de miles de sospechas que, como vengo diciendo, ya no puede servir más y no tiene más vida útil. Le pido al presidente actual de la ciudad que dimita, que dé un paso atrás, que deje que cualquier otro del Gobierno termine los últimos días de su nefasta legislatura para los intereses de Ceuta. Gracias por ver el video.